Sé que han trabajado muy duro, y también que los presioné bastante. Y para mostrarles mi gratitud, pensaba que ya que la noche es joven, nosotros tres podríamos salir... a... ya saben, tal vez a... a divertirnos. Sería... divertido. O... podríamos irnos a casa. Tú puedes sentarte en la oscuridad solo. Gran idea. Gracias. 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 Gracias.